Moriart, Moriart A la mente que le da más formidables Evitaremos el colapso de la civilización occidental El profesor Moriart A las buenas o a las buenas ¿Qué pasa cabrones? A las buenas o a las malas A caricias o a balas Emilio y Gobi, bro Rule of Projects Ya no se muere en el amanecer Los míos solo piensan en permanecer La droga al neceser si es necesario Proyectos serios with my warriors La polla me llora por amores Mamá, he cometido errores ¿A qué vienen esos rencores, nena? Aguardo mis valores, no llores Whisky escocés, chivatos con flores Rap de faraones, no de farsantes Antes brothers, ahora con tritantes Hombre, eres al levantarte de los peores Golpes, abre la mente, cierra el culo Te vendes muy fácilmente Acuérdate de mí al marchitarte Estás más guapa cuando discutes Perra, recuerda Los mejores que echamos fueron reconciliadores Te vienen calores, suben tus colores Se joden los cánones Que bajen tus aires A las buenas o a las malas Acaricias o a balas Tu family de felas Por la espalda te la claman La polla me llora ¿Qué voy a hacer ahora? Nena, ¿qué voy a hacer ahora? A las buenas o a las malas Acaricias o a balas Tu family de felas Por la espalda te la claman La polla no llora ¿Qué voy a hacer ahora? Nena, ¿qué voy a hacer ahora? What? La polla me llora ¿Qué voy a hacer ahora? Las cosas claras Y el marrón amora La locura Decora mi cordura Esquinas llenas de rameras Calles llenas de trampas Ramos de flores en tumbas Cuidao si vas a tientas Los míos desmontan A los de tu quinta Tu directo en playback I don't give a fuck Rap de verdad No esa mierda Mueve el culo, cerda Quítate la ropa El sol se ha puesto Tres de farlopa Tú solo relléname el cubata Hátame a la cama Que la vida me mata, ma Que la vida me mata A las buenas o a las malas Acaricias o a balas Tu family de felas Por la espalda te la claman La polla no llora ¿Qué voy a hacer ahora? Nena, ¿qué voy a hacer ahora? A las buenas o a las malas Acaricias o a balas Tu family de felas Por la espalda te la claman La polla no llora ¿Qué voy a hacer ahora? Nena, ¿qué voy a hacer ahora? Mátame a la cama Que la vida me mata Mátame a la cama 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 Mátame a la cama